¿Cómo es Cartagena? Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. No se preocupe. Sí, sí, pero le agradezco mucho. Hasta ahora ha sido el único alcalde que se va a oír a conversar. Sí, nos lo quiero. Bendiciones. Nos encontramos desde el pueblo de Juana Díaz, Puerto Rico, donde se dice que se dan las mejores fiestas de reyes magos en todo Puerto Rico, y no lo dudo, Juana Díaz es bien conocido precisamente por eso, por su fiesta de reyes magos. Estamos aquí. Vamos a hacer nuestra auditoría el día de hoy. Bueno, vamos a estar haciendo entradas a lo que es la alcaldía de Juana Díaz. Vamos a estar haciendo entonces entradas a la alcaldía de Juana Díaz. Bueno, vamos a estar en la alcaldía de Juana Díaz. Juana Díaz, Juana Díaz, Ciudad Poeta y Reyes. Administración Monseca. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Este es el patio de la alcaldía de San Marías, de la oficina Secretaria Municipal, patio interior. Se ve que tiene bastantes años ya hasta la alcaldía. Hasta el momento, no se nos ha acercado nadie a preguntarnos qué necesitamos. Hay varias oficinas alrededor, no sé específicamente. Esto es un área restringida, capaz de ser personal autorizado. Cuadro telefónico, no sé qué significa el cuadro telefónico, porque hay otro lugar. Parece que tiene más oficinas en esta área, como un patio de acero. Bueno, nos tocará subir por nuestra cuenta y verificar dónde es. Había una parte donde estaban, no sé si poniendo vacunas, etcétera. Esa parte no la queremos grabar, obviamente, un día. Está aquí, escucha. Están hablando de mí, parece. Esta es la oficina Secretaria Municipal. Vamos a entrar aquí a ver, sí. Buenos días. Buenos días. Buenas. Le pregunto, ¿cuál es la compañía de publicidad con el municipio que tiene el contrato? Tendría que buscarle por mi esposa. Gracias. Sí, claro, gracias a mí. Si puede ir a la noticia por allí, si me hace el favor. Claro. Sí, puede ir a la visita. Gracias. Sería primera obra. Primera obra sería la compañía que le hace la publicidad al municipio. Nosotros explicamos lo que son todos los trabajadores. Ok. ¿Y cuál es el proceso para yo obtener una copia de ese contrato con primera obra? Ah, sí, claro. Sí. Vamos a buscarle. Tenemos un documento. Sí. ¿Se ve el documento? Sí. Sí. Ay, déjame inscribirse lo rapidito. Sí, gracias. Sí. No se preocupe, porque vengo manejando de bastante dedo. Sí, sí. ¿Tiene un documento para que entonces usted lo llene? Para que usted se solicita la información con mucho gusto. Ok, tiene una aplicación, una escrita. O sea, perfecto. Me gustaría, sí. ¿Tú no tienes impreso este, Sonia? No. ¿Y primero lo conseguiste? Haz un segundito. Si yo lo debo tener impreso, siempre me lo voy a estar lograr ahorita. Si me lo voy a tener, no se recopió. En esa misma solicitud, ¿puedo pedir, por ejemplo, alguna otra cosa? Sí, porque hay información que usted desea. Ok, gracias. Gracias. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Vacunando personas? Estos son, este, para COVID. Ah, ok. Para pruebas de COVID, sí. ¿Y la están haciendo gratuita las personas o los ciudadanos? Sí, eso es así. Sí, es que todas las semanas prácticamente siempre hay un día que tenemos para que... Operación Vida. ¿Operación Vida se llama? Sí, correcto. Gracias. Voy a llenarla por aquí rapidito. Claro que sí. Como pueden ver aquí tienen una forma, al igual que el municipio de Comerío. Son las únicas dos alcaldías que me han entregado una forma como tal. Comerío y ustedes. Ok. Buen día, hermano. Mucho gusto. Buen día. ¿Cómo está? Comerío y todo. Alcalde. ¿Cómo está? Mucho gusto. Saludos. Sí, vine entonces a buscar alguna información para la ley 141 del 2019. Me trataron muy bien, son muy amables. Le estaba explicando ayer que es la segunda alcaldía de Puerto Rico que he visitado, que tienen una forma como herido es la primera que me la entregó. Y a ustedes, así que pues les felicito mucho por esto. No, aquí estamos en la orden. Muchas gracias. Y cualquier detalle, yo lo puedo brindar, todavía llega a su cifra. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Bienvenido siempre. Gracias. Ya le dejamos de aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Buen día, muchas gracias y gracias. Tiene el numerito de teléfono. ¿Va a verificar que tenga todo? El número y el email. La dirección no la puse porque no nos vamos a enviar la dirección. Vamos a corroborar, ¿verdad? Sí, claro. Para que pueda recibir la información correctamente. El número de teléfono y los emails es un... Un quedado por casa. Postal, arroba, gmail.com. Dirección postal, por si acaso, ¿verdad? No, no tengo que ir en Puerto Rico de dirección postal. Ok. Lo que necesita es contactar a la compañía de publicidad. Correcto. Eso sería todo. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. A la ayuda a ustedes. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo te llevas? 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 No, gracias. Gracias. Gracias por el trato. Es que no han entrado ya, maestro. Ah, no se preocupe. Procedo, procedo. Sí, 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 pero la verdad es como... Hasta ahora he sido el único alcalde que se va a oír y no ha conversado. Sí, no, gracias. Gracias, buen día. Bendiciones. Hola. Buenos días. ¿Me están ayudando? Bueno, nos encontramos saliendo de la alcaldía de Juana Díaz. Como pudieron ver, aquí en la alcaldía de Juana Díaz también tienen una forma que usted puede llenar, una solicitud, una solicitud que usted puede llenar y pedirle la información pública que usted desee. De esa manera usted puede pasar por aquí, llenar la información, pedir lo que tenga que pedir. Tengo que decir que fueron muy amables el trato. Les recuerdo que esto es solo una auditoría, no es una investigación. El alcalde va, me trató bien y debo decirlo, no puedo ser mezquino y decirle que no, me trató muy bien el alcalde. Hasta ahora he sido el único alcalde que ha bajado y ha conversado conmigo en persona, ¿verdad? De todos los municipios que he visitado hasta ahora. Así que, pues, le agradezco al alcalde de Juana Díaz por ese trato. Y no creo que haya más que buscar, por lo menos en esta auditoría. Sabemos que hay dos o tres cosas que se pueden investigar, pero eso la haremos desde aquí. Una vez obtengamos, porque esto sí la vamos a pedir, una vez obtengamos esta información, estaremos publicándola, estaremos investigando, para que ustedes así puedan sacar sus propias conclusiones. Y hay investigaciones que yo debo de cedérselas a quienes tienen más conocimiento, a quienes tienen más experiencia en todo esto investigativo, en lo que es la prensa. Yo estoy comenzando, y es bueno que lo sepan, es bueno que yo lo reconozca también. Yo estoy comenzando, soy un amateur, pero sí he hecho varias investigaciones. Pero de este calibre, esos son de Eliezer Molina para arriba, de Sandra Rodríguez Cotto, de Jaime Torres Torres, de todos los demás periodistas veteranos que están en la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico. Yo soy un bebé, yo estoy gateando ahora. Estoy empezando con las auditorías, pero de aquí pueden salir varias cosas. Así que, ahora, dicho esto, nos vemos. Gracias por el apoyo. Y quiero darle un shout-out a el seguidor que me encontré aquí en Walgreen de Juana Díaz. Muchas gracias por saludarme. De igual ustedes si me ven por la calle, y son mis seguidores. Tengo cara de perro a veces, pero no es que esté molesto. Es mi cara de perro normal. Pero ustedes me pueden saludar, me pueden hablar, y sin duda tendremos una conversación amena. Así que, estamos dejando el municipio de Juana Díaz atrás. El alcalde confirmó que lo llamaron los empleados. Por lo menos nos llamaron a la policía, porque no me gusta interesar por la policía en estas cosas. Porque no todo policía tiene el conocimiento. Pero no hubo problema en cuestión a la grabación. Obviamente, conmigo personalmente. Así que, por lo menos la auditoría como tal salió bien, debo decir.